Justamente nuestra presencia, la de la doctora Calabresa y la mía acá, es para invitar al público en general a las jornadas sobre el tema que elegimos desde la Sociedad Argentina de Pediatría para presentarnos en FIRMAT el tema de las pantallas y su influencia en la infancia. Vamos a contar con la presencia de la psicóloga Budassi, quien nos va a hablar sobre la adicción a las pantallas, preguntándonos si las pantallas constituyen o pueden constituir una adicción. Asimismo, las nutricionistas Bouvier y Cecilia Arcangioli nos van a hablar sobre el abordaje nutricional. O sea, cuando estamos metidos adentro de la pantalla, adentro del aparato, nos alimentamos bien, nos alimentamos mal. Al día siguiente, el sábado, por la mañana, se va a presentar la profesora Marcela Cinali, que es supervisora de nuestra región, para hablarnos de las pantallas en el aula. ¿Son útiles? ¿Distraen? ¿Se permiten o no se permiten? Y, por último, una oftalmóloga, la oftalmóloga Mariana Villarreal, que nos va a hablar de la influencia, el efecto de las pantallas en la visión, fundamentalmente de los chicos. ¿Esto va a ser a partir de qué hora y en qué lugar? En la sede, que gentilmente nos presta el Consejo Deliberante, el viernes a partir de las 19 horas y el sábado a partir de las 9 de la mañana. Bueno, Verónica, contanos un poco cómo se les ocurrió esta idea, si era algo que venían observando ustedes, que se podía abordar. Sí, la verdad que desde la Sociedad Argentina de Pediatría estamos viendo, digamos, el impacto que tienen las pantallas, los medios audiovisuales en las infancias y cada vez en edades más tempranas. Y, bueno, la verdad que la jornada va a ser una charla amena con distintos profesionales de la salud, como para que toda la comunidad tenga herramientas de cómo abordar esta problemática, tanto de manera positiva como negativa, dentro de la familia. Y cómo esto modifica nuestros hábitos y nuestra vida cotidiana. ¿La charla va a estar orientada fundamentalmente a la familia o también a los chicos? Mirá, invitamos en realidad para toda la comunidad, tanto profesionales de la salud, docentes, pero también para madres y padres interesados en la temática. Así que están todos invitados.